Vamos a hacer un pequeño revisado de cómo poder instalar en nuestro dispositivo de Apple cualquier aplicación que nos descarguemos desde internet. Esto lo podemos realizar siempre y cuando las aplicaciones o sean gratuitas o tengamos el jailbreak realizado en nuestro iDevice. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como ya sabemos, es descargar la aplicación, cualquiera que sea. En esta ocasión nosotros vamos a tomar Jetpack y le vamos a dar clic derecho, abrir con y le vamos a dar a la opción de iTunes. Si nos aparece aquí, le vamos a dar en Elegir Programa Predeterminador y lo buscamos. Seleccionamos iTunes y le damos a Aceptar. Esto va a ser que se nos abra por la ventana de iTunes y de esa forma nos aparezca ya registrada dentro de las aplicaciones la que nosotros acabamos de agregar. ¿Cuál es el siguiente paso entonces? Después de que ya aquí nos aparece la aplicación. Pues le vamos a agregar sincronizando nuestro dispositivo. Que puede haberlo conectado, claro. Y podemos hacerlo sincronizándolo o agregando a la aplicación manualmente. Esto va a ser algo muy rápido y muy sencillo. Recuerden que las aplicaciones que no son gratuitas para la App Store no van a servir a través de este método. Si no, contamos con un jailbreak realizado en nuestro dispositivo. Entonces eso es un tutorial muy rápido. Espero que les sirva y bye.